Bueno, pues aquí tenemos todo lo que nos ha llevado a Talajara Van a ir dos mochilas, esta, que va a ser la mochila de calera Y aquella que veis, que va a ser la mochila con la lopa Vale, ya van a ser una mochila con lopa y con cosas Bueno, como veis aquí hay de todo, que hemos hecho de todo Vamos a empezar, la bolsa del corredor venía esta crema Una crema de 50, bastante maja Un candado, los casetines de Pro, la camiseta de Talajara Mañana nos la llevaremos puesta La lista de bike, la lista de bike se va a quedar aquí en casa Pero bueno, y aquí tenemos lo que nos va a llevar a la cableta A la cableta nos vamos a llevar el GPS, obviamente La cámara, aunque la estoy grabando, pero bueno, aquí tenéis la carcasa Las cubiertas, las cámaras, por si pinchamos Los esparches, para reparar Desmontables también llevamos Yo a través de montables Bueno, yo llevo un cuarto más, pues si hago, es uno más grande Una herramienta multiuso Esta se va a quedar seguramente en el coche Pero bueno, la vamos a... No sé, bueno, a lo mejor me la llevo, no sé Lo estoy pensando A lo mejor esta la ajustaremos todo antes de salir El... bueno, el móvil, es importantísimo Para poder comunicarnos en carrera con los compañeros o con la organización Bueno, la gatera con la documentación sea josa, por si acaso Pues necesario, dos pares de guantes, por qué dos Estos vienen muy acolchados, están muy bien Seguramente lleve estos en carrera Pero si hiciera... ya lleva estos de reserva Si hiciera demasiado calor Estos son ideales para llevarlos puestos Porque son muy finos Son una terilla muy fina Y si no... y así no tendríamos tanto calor en las manos Yo creo que con estos mañana, aunque lleve estos acolchados Sobre todo, que va a hacer más falta el acolche Sobra... bueno, las toallitas del Mercadona Toallitas limpiadoras, ¿para qué? Porque si tenemos que cambiar las ruedas Y tenemos que hacer cualquier ñapa en la bici Así nos podemos limpiar Como es obvio, tenemos que llevar una bomba Vamos, el hinchador Para poder hinchar las ruedas Y tenemos que... si pinchamos Gafas de sol, muy importantes Y los filones, el de Testbike Academy Que se va a venir con nosotros Gracias a los compañeros de Testbike Academy Que nos lo dieron en el Unibike Esto vamos a ver ahí Ya pasa, esto es un poco de promoción Y un bidón que es térmico Del Lidl Santo Lidl Y bueno Y este... este mañana hará mucho calor seguramente Ahí las llanuras de Talavera Así que ya mueres al térmico Para poder aguantar con agua fría más tiempo Y poder beber Y bueno, la... y bueno La mochila, la de siempre Una Camel También barata Santo Lidl Y bueno, pues aquí estamos... aquí tenemos la visi también A ver si le puedo desfocar un poco más a la luz Ahí... bueno En la visi, bueno, pues llevaremos... Pues este par de equipos con el GPS Las luces Lleva... bueno, el transporte y demás Ya... Algunos ya conocéis a la señora Albea Y los que no la conocáis, pues mañana conoceréis Y pues esto es todo Bueno Aquí veis todo lo que va... Todo lo que vais mañana A través de la arena A través de la arena Gracias.